Hoy vamos a presentar el nuevo mono de Orca para larga distancia, el 226 Short Sleeve Race Suit. El 226 ha sido diseñado con tres objetivos principales. El primero sería mejorar la aerodinámica, reducir la fatiga muscular y mantenerte fresco. Cuando en los trigalones está prohibido el uso del neopreno, lo más recomendable es usar un traje trampa. En cuanto salgas del agua, bajarse el traje trampa hasta la cintura más o menos y ya de ahí intentar subirse el mono con las mangas mientras vas corriendo. Como tiene la cremallera por delante, es muy fácil abrazárselo. Bueno, pues para nadar la verdad que las primeras sensaciones han sido buenas. Yo creo que se puede utilizar perfectamente para nadar, ya que su tejido hidrófugo ayuda bastante al tema de la aerodinámica. Y luego la verdad que es bastante cómodo que las mangas no oprime, pero vamos, se puede nadar perfectamente. En cuanto a la aerodinámica, como podéis ver, el mono está fabricado con un tejido stretch skin en la parte frontal y en la parte baja de la espalda, que garantiza un corte aero para luchar contra el diente. En cuanto a la transpirabilidad, tiene paneles de malla en duro, que son unos paneles de rejilla muy transpirable situados en la espalda y en el antebrazo. En cuanto al corte de las mangas y las piernas, se utiliza el mismo stretch skin, que lo que te ayuda es a que no se resvale y se mantenga perfectamente su posición. ¡Gracias!